Hola que tal amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos a otro video más para el canal y bienvenidos más bien a lo imposible, al ranking que más me ha costado hacer hasta el momento sin duda y es que uno de ustedes me propuso rankear todas las pistolas de Call of Duty, todas en la historia y pensándolo bien es una buena idea, ya que no planeo incluir pistolas en ningún ranking por lo que aquí estamos amigos, en el ranking definitivo de todas las pistolas de Call of Duty eso sí, les advierto dos cosas, la primera, mi opinión va a influir un poco, no en todo, claro, también tengo que ser objetivo pero cuando no pueda decidirme, mi opinión saldrá a relucir, y segundo, el video es muy largo, no creo que salga en una sola parte así que lo mejor será dividirlo en dos, ya que son muchas pistolas, pero muchísimas, o sea, tengo listadas 84 y esto es antes de la salida de Vanguard, por si lo estás viendo después, entonces quiero que sepas eso, es antes de la salida del Vanguard por lo que quiero ver mucho apoyo en este video, es que de verdad, si quieren esa segunda parte donde les voy a mostrar las mejores pistolas, no quiero ver menos de 50 likes en este video si quieren segunda parte, claro, y también si es primera vez que ves uno de mis videos o me ves desde hace rato y no estás suscrito, pues este estaría muy agradecido si te suscribes si le das a ese botón rojo de suscripción, además de la campanita para que no te pierdas ninguno de estos locos videos, y sin nada más que decirles, vamos a rankear pistolas inauguramos este ranking con la que para mí es la peor pistola de toda la saga y es la ASP de Black Ops 1, una pistola estándar, pero que dentro de eso es muy mala tiene un cargador excesivamente pequeño, un daño bajísimo y una cadencia terrible la ASP es de lo peor, pero en Black Ops 1 tenemos más joyitas de este estilo aunque abrimos con eso, la ASP, peor pistola en la historia de Call of Duty en el puesto 83 tengo la Makarov de Black Ops 1, no este Makarov, esta y está aquí básicamente porque es casi una copia calcada de la ASP el mismo daño bajo, alcance ridículo y cadencia pésima, pero, todo sea dicho, tiene un cargador más amplio, 5 balas más amplio, eso sí, por lo que tiene que estar un puestico más arriba que la ASP, aunque no deja de ser nefasta. En el puesto 82 tenemos un revolcón absoluto, ya que puse la USP 45 de Modern Warfare 2 en este puesto, y este arma tiene un problema especial, y es que en Modern Warfare 2 todas las armas secundarias, y hablo de todas, son espectaculares, la G18, la SPAS, la AA12, básicamente todas, la Magnum, todo, pero dentro de todo esto, esta es un arma muy normal, muy normalita, cadencia baja, daño que no resalta, retroceso visual muy alto, poco alcance, no tiene nada que hacer este arma la verdad. En el 81 otro revolcón, la M9 de Modern Warfare 2, una pistola extremadamente parecida a la USP 45, bajo daño, baja cadencia, alcance malo, pero, eso sí, un cargador algo más grande, pero si la ponemos al lado de las demás del juego, pues no hay nada que hacer la verdad, no hay razón para usarla. En el puesto 80 tengo la USP 45, pero de Modern Warfare 3, un arma básicamente calcada de la de Modern Warfare 2, un arma en especial, en esencia débil, que es poco efectiva, pero, cabe recalcar, la mejoraron un poquito, tan solo un poquito, en comparación con la versión anterior. En el puesto 79, sí, a pesar de todo lo que pudieran creer, la Executioner de Black Ops 2 no es la peor pistola de la saga, y esto tiene una simple explicación. Y es que en Black Ops 2 todas las armas, absolutamente todas, tienen algo especial, tal vez sean los mapas que las hacen funcionar bien, pero ninguna parece muy mala, como si lo pueden parecer las demás, pero de resto, todo en esta pistola es malo, el complejo de escopeta, alcance bajo, recarga muy lenta, todo mal, pero, al menos creo que en Black Ops 2 no hay ninguna otra arma que pueda estar en esta parte del ranking, donde dejaremos lo peorcillo. En el puesto 78, tengo la P99 de Modern Warfare 3, un arma que es considerablemente superior a la USP, tiene un gran cargador, una buena cadencia, pero aún tiene un daño muy malo, pero de resto, la verdad, no hay razón para meterla, es un arma muy básica, que está en el juego como puro relleno, como para no meter la M9, es más, estoy seguro de que si no la pongo, muchos se olvidaban de que estaba en el juego. En el puesto 77, tengo el Rage Revolver de World War 2, una de las armas con menos sentido de la saga, 5 balas en el cargador, recarga muy lenta, es verdad que un retroceso bajo desde la cadera, pero también bajo daño, alcance, cadencia, lo que les decía de la recarga, inútil en función del mapa la verdad, y pues, creo que es un arma que no merece el título de revólver. En el 76, pongo la M19-11 de Call of Duty 4, sin duda la peor arma de este Call of Duty 4, un cargador muy bajo, un retroceso algo alto, y además el daño no es superior a armas como la M9 o la USP, tengo que reconocerlo, tengo una debilidad por este arma, es bella, es linda, es clásica, pero esta versión no le hace honor al arma que es. En el puesto 75, la primera arma de la nueva generación de los Call of Duty, la 357 Magnum de Modern Warfare, uno de los peores revólveres de Call of Duty, sé que muchos tienen todavía la imagen de ese revólver roto de la temporada 4, si no estoy mal de Warzone, y sí, ese revólver reventaba mucho, y más con los cartuchos de posta, pero después del nerf extremo que este arma sufrió, un retroceso masivo, cadencia muy mala, el alcance es pésimo, y tal como las otras, viendo el resto de pistolas que hay en el juego, no hay ninguna razón para usar la Magnum 357. En el número 74, tengo la primera arma futurista del ranking, y es la MP443 Grudge de Advanced Warfare, un arma que dispara en ráfagas de dos tiros, algo que si bien fue raro, me pareció una buena idea, la verdad hay que reconocerlo, es original, pero mucha gente no le presta atención a él, al original, tiene un retroceso que tira por lo bajo, pero tenía un daño muy inconsistente, siempre necesitaba 5 tiros para matar, o sea 3 ráfagas, una locura, y más si hablamos de una cadencia tan mala como la de este arma, tanto entre bala y bala, como entre ráfaga y ráfaga, en definitiva un concepto interesante, pero mal aplicado. En el puesto 73, viajamos al pasado, la Enfield número 2 de World War 2, un arma interesante, de las más consistentes de todo World War 2, pero es un arma rara, que no se siente como tal un revólver, no sé, es muy rara, no se puede utilizar en los mismos entornos, no tiene el mismo daño, solo rinde desde la cadera, la verdad, en los comentarios ustedes me ayudarán a describirla porque a mi me cuesta, pero no es un arma que destaque mucho la verdad. En el puesto 72, y entiendo que recibiré un poquito de odio por esto, un poquito de hate, pero tengo que decirles que pondré a la RW-1 de Advanced Warfare, un arma interesante la verdad, si la ejecución era una pistola con alma de escopeta, esta RW-1 es una pistola con alma de francotirador, solo tiene un tiro, y en un 60% de las veces, mata con ese solo tiro, pero en el otro exasperante 40% da hitmarker, y el hecho que un arma de un tiro tenga que matar de dos, es algo horrible, no es una buena pistola ni mucho menos, pero por lo menos rinde más que las anteriores. En el puesto 71, la P-226 de Call of Duty Ghost, la primera arma de este juego en el ranking, un arma que a determinada distancia mata de dos balas, eso está correcto, pero tiene un alcance malo, ya que después de los 10 metros, cuesta mucho matar la verdad, no tiene un daño consistente, un retroceso alto, muy alto, un cargador grande, eso sí, pero no es ninguna maravilla la verdad. En el puesto 70 pondré la Magnum de Black Ops Cold War, una Magnum que no tiene mucha diferencia con la de Modern Warfare, pero es algo más consistente, eso sí, tiene gran retroceso también, pero gran daño, un alcance decente, y la verdad poco más, no es una Magnum que nadie vaya a recordar. En el puesto 69, la Atlas 45 de Advanced Warfare, creo que todos esperábamos un puesto bajo para este arma, esta es la pistola de inicio en el juego, y por eso se entiende que sea así, aunque se lleva por delante a las otras dos. Tiene un cargador pequeño, eso es verdad, pero es apenas lo justo para matar, es un arma que se siente débil, pero no lo es tanto, bajo retroceso, cadencia no tan alta la verdad, pero un daño consistente, además no es un arma a la que yo le confiaría mi vida, pero es mejor eso a nada. Ay, si se lo preguntan, sí, creo que desde aquí comienzan las que no son tan malas. En el puesto 68 tenemos la 1911 de Black Ops 1, la platinada, la está bonita, un arma con buena cadencia, un daño interesante, y es verdad que hay que saber usarla, y que prácticamente solo rinde en Close Quarters, pero no es tan mala la verdad, además que tiene el plus de ser un arma bellísima. En el puesto 67, la primera arma de Infinite Warfare, la Stallion 44, uno de los revolvers más infravalorados de la saga, la verdad, dispara rápido desde la cadera, es buena apuntando, pero lo mejor es no hacerlo, mata de dos tiros de cerca, tres a media distancia, y a larga distancia pues, ahí las vas a pasar canutas, además tiene ese factor del gran retroceso, eso sí, y del cerrojo que hace que prácticamente nadie la use. En el puesto 66, la 1911 de Modern Warfare, tiene todos los problemas que la de Call of Duty 4, retroceso excesivo, cargador minúsculo, pero tiene un gran plus, y es que con un buen tratamiento en el Gunsmith, se arregla y queda genial, pero de resto, nada, sin pena ni gloria. En el puesto 65, la primera arma de Modern Warfare Remastered, y es la Procolot, sí, vaya nombrecito tiene, un arma de ráfagas de 3, con un retroceso muy bajo, eso está bien, pero es muy inconsistente la verdad, sé que todo el mundo tiene el estigma de que las armas de DLC están OP, pero este arma no sigue esto, entre meterla y no meterla pues daba mucho igual la verdad, aunque está bien que le aporte variedad al juego, ya que hacía falta un arma de ráfagas en este juego. En el puesto 64, la MP443 Grudge de Call of Duty Ghost, nada que ver con la versión de Advanced Warfare, esta sí está bien hecha, esta sí es semi-automática, mata de dos tiros, de bastante cerca, la verdad, cumple básicamente, y pese a que las pistolas de este juego no eran populares, esta estaba bastante bien. En el puesto 63, la 5-7 de Modern Warfare 3, sin duda una versión muy inferior a la de Black Ops 2, un cargador grande, pero un daño bajo, un alcance bastante malo, cumple en comparación, pero, si la ves a la del resto de armas, no tiene nada que hacer, está como adorno en este juego. En el puesto 67, un arma que adoro personalmente, la CZ-75 de Black Ops 1, la última pistola que es lo que hace en Black Ops 1, y la verdad, vale mucho la pena, la primera pistola full automática de toda la saga, según recuerdo, un arma sólida, que buena a cualquier distancia, gran cadencia, va de bien desde la cadera, el cargador es decente, la cadencia está brutal, y pues no es la Python, eso es verdad, pero vale la pena. En el puesto 61, 60, 59 y 58, en serio, tengo que meter a las TT3, a la P38, a la Nambu y a la 1911 de War at War, sé que es mucho cachondeo esto, pero estas armas son aún más, son ridículas, son exactamente iguales, estoy seguro que si no señalizo nada, no van a distinguir las diferencias, o sea, voy a poner gameplays así a lo suelto, en desorden, y ustedes no van a tener ni idea de cuál es cuál, en aspecto son iguales, y en estadísticas también, fue como que duplicaron un arma tres veces, es horrible lo que hicieron aquí, para esa gracia solo sacaban una, pero bueno, me ahorraron algo de trabajo en el ranking. En el puesto 57, era en serio de los cuatro puestos, pongo la M9 de Call of Duty 4, y en comparación a las otras, esta tiene el cargador más grande, el retroceso más bajo, y un alcance un tanto distinto, es verdad que tiene la cadencia baja, pero es un arma en general sólida, que no te va a abandonar. En el puesto 56, pongo la 1911 de Black Ops Cold War, otro año, otro juego, otra 1911 que no rinde, baja cadencia, bajo daño, difícil de usar, nadie daría un peso por ella, tiene el gunsmith, eso sí, lo corrige un poco, tal vez es mejor que la de Modern Warfare, no es un arma horrible, pero tampoco es especial. En el puesto 55, la PDW de Call of Duty Ghost, una pistola de ráfagas de 3, tiene un daño potencial increíble, además de un cargador genial, pero un alcance fuertemente desequilibrado, mata de dos balas de cerca, pero de lejos, como te lo explico, mata más una pistola de agua, un arma con mucho potencial la verdad, que funciona bien de cerca, pero que no es la mejor de su juego. En el puesto 54, la primera arma de Black Ops 4 en el ranking, la RK7 Garrison, una de las armas de ráfagas más débiles en la historia de Call of Duty, ráfagas de 3, y en cuanto a su aspecto, luce igual que la ráfica de Modern Warfare 2, pero no lo es, tiene un daño bajísimo, estoy seguro que nadie disfrutó este arma, pero tampoco es que sea inutilizable. En el puesto 53, la PDW de Advanced Warfare, esta no es como la de Ghost, esta sí es full automática, además de que tiene un cargador más alto, una cadencia descomunal, y es un arma con la que da gusto hacer spray, combinado con la buena movilidad de Advanced Warfare, no es una muy buena a medias y largas distancias, pero está muy decente, es por lo menos usable. En el puesto 52, voy a poner la Kendal 44 de Infinite Warfare, una pistola muy estable, cadencia decente, manejo espectacular, y todo se junta bien con el hecho de que es full automática, la verdad, es de las mejores pistolas de Infinite Warfare, sé que en este juego no son tan populares, pero esta Kendal 44 lo vale, además tiene el plus de ser la versión futurista de mi amada G18, entonces me parece que este es un buen tier. En el puesto 51, la BR9 de Modern Warfare remasterizado, la Mauser en esencia, ya saben que en Call of Duty 4 les gustaba meter armas de la Segunda Guerra Mundial remasterizadas, y si bien tenía un retroceso increíble, o sea que patea como caballo, el retroceso brutal es impresionante, el daño también es una locura, es un arma sólida en eso, con un buen time to kill, pero al lado de la Desert Eagle y de la Magnum, no había razón para elegirla. En el puesto 50, la USP45 de Call of Duty 4, el original, una buena arma para corto y mediano alcance, un retroceso decente, cargador decente, daño decente, no es una locura como la Deagle, pero supera mucho a las otras versiones de este arma. En el puesto 49, Black Desert Eagle de Modern Warfare 3, sin duda la peor versión de esta bella arma, una de las favoritas de los fans, que fue irrespetada, si bien mantuvo esa característica animación de recarga, se hizo mucho más lenta en todos y cada uno de los registros del juego, además de no tener un daño consistente y un retroceso brutal, que desembocó en que prácticamente nadie llevara este arma en las lobbies. En el puesto 48, la M9A1 de Call of Duty Ghost, sin duda una de las mejores pistolas de Ghost, es personalmente la que a mí más me gusta y no está lejos de la mejor, cargador de 12 balas, muy bueno, además del mejor alcance del juego en cuanto a secundarias, la cadencia es más lenta que otras pistolas, eso sí, pero se mantenía bien, sin dudas muy decente. En el puesto 47, la 9mm ZAP de World War II, comparada con las otras pistolas de World War II, tiene el cargador más grande, daño bajo es verdad, pero en cuanto a cadencia y alcance lo compensa, la verdad, era un arma que renta bastante llevar siempre en el bolsillo. En el puesto 46, la X16 de Modern Warfare, tal vez muchos me odien, es el arma inicial de Warzone, y por eso mismo la considero decente, le tengo un gran cariño, tiene un buen daño, un gran manejo, un gran cargador, pero el retroceso visual es una cosa increíble, además el alcance que la perjudica, no obstante, pese a lo que puede parecer, es un arma muy precisa, y si juegas en extremo, la gozarás como no tienes idea. En el número 45, muy a mi pesar, la magnum, la 44 magnum de Call of Duty Ghost, creo que indiscutiblemente la mejor pistola del juego, era rara, todos esperábamos un revolver como el de Modern Warfare II o como la Python, pero tuvimos este, que tiene ese cerrojo extraño, es verdad que visualmente es genial, porque es muy diferente, además que es blanca, tiene un buen daño, mata de dos balas, el retroceso no afecta demasiado, pero su cadencia es inconsistente, a veces dispara muy rápido y otras no tanto, no obstante, el potencial de matar de una bala de cerca, la potencia mucho y la hace intimidante. En el puesto 44, la Oni de Infinite Warfare, pistola de un solo tiro como la de Advanced Warfare, pero esta vez es algo más potente, además de que es láser, por lo cual se recarga sola las balas, recarga más rápido además, en fin, todos son ventajas en comparación con su antecesora, no es espectacular, pero si eres preciso te va a venir muy bien y se pueden sacar unos clips brutales. En el puesto 43, la MP4-12 de Modern Warfare 3, creo que personalmente es uno de los revólveres más infravalorados de la historia, tenía un retroceso bajo, cadencia altísima, al igual que un daño muy bueno, un cargador, pues ahí va, pero no es que necesitaras más balas, es obvio que hay mejores, pero esta no está nada mal y la gente la dejó en el olvido muy rápido, tal vez por su hermana mayor. Y en el puesto 42, el ecuador exacto de todo el ranking total y por consiguiente la última del día, por lo menos de hoy, la mejor 1911 hasta el momento, la de World War II y una de las mejores de la saga, la verdad, tiene un retroceso alto y un manejo no tan bueno, es verdad, pero tiene un daño extremo y un alcance bestial, mata de dos tiros a distancias increíbles, es un arma difícil de controlar, la verdad, pero al menos es consistente y si sabes manejarla puedes hacer maravillas con ella, es decir, en qué planeta una pistola que mata de dos tiros puede ser mala. Y bueno amigos, hasta aquí llegamos, eso es todo por hoy, enlisté 42 pistolas de Call of Duty, creo que de todos los Call of Duty, creo que el único que no mencioné fue Black Ops 3, es el único que ahorita se me escapa, pero de resto todos los Call of Duty aquí presentes en un mismo ranking y la verdad creo que nos está saliendo un gran ranking, aunque eso deben juzgarlo ustedes abajo en la caja de comentarios, donde espero todas sus opiniones, además recuerden que todavía me falta la mitad y en esa mitad están las mejores, G18, B23R, TAC45, todo lo que se les ocurra está ahí, recuerden eso antes de decir que me faltó algo y bueno chicos, espero que les haya gustado mucho y ya saben, si quieren segunda parte no quiero ver menos de 50 likes en este vídeo, además de que cabe recalcar que si veo buen apoyo en este vídeo, me comprometo a en menos de una semana o en una semana plazo máximo, traer la segunda parte, por lo que ahí tienen, todo está en sus manos, más fácil no lo puedo poner amigos, muchísimas gracias y nos vemos mañana, adiós.